Buenas, ¿cómo están gente? Vamos a hacer otro juego de terror indie Opa Hola, ¿qué tal? Creo que este más conocido se llama Danny House Donde tenemos que ir a cuidar una mascota, no sé si es un perro o un gato, yo creo que va a ser un perro Y bueno, va a pasar algo raro, así, no sé de quién es la mascota ni de quién es la casa No tengo mucha idea, pero bueno, vamos a ver qué tal está, ya sabes cómo funciona, te podés suscribir al canal si aún no lo hiciste Hecho todo esto, vamos a empezar Stargame, vos quieta ahí Eh, ¿qué hace? Bonico Hola, papá ¿Todo bien? ¿Te puedo acariciar? Vamos a cuidar la casa, ¿no? Qué bonito, qué bonito Bueno, vos cualquier cosa ladrás Le digo al creador de este juego no hieras mi susceptibilidad No le hagas nada a este perro Por favor Bueno Ah, ocurren objetivos Turn on the lights Ok Casa grande Tenemos televisión Teléfono viejo Ahí hay algo Push Put the dishes away Los platos Away Espera A ver si entiendo algo Gracias nuevamente por Jinger ¿Será el perro? Bueno, no sé qué es por vigilar a Jinger Esta noche Ella Ah, es perra Ella realmente Realmente Odia el mal tiempo Y Yo no estoy muy seguro Cómo ella reacciona No, cómo reaccionará A la tormenta A la tormenta Que se avecina Debe ser algo así Eh Ok, qué mal que estoy I hope she doesn't You Espero que ella no te traiga Demasiados problemas Postdatas I hope you live in a rush Me tengo que ir rápido Es más tarde Y Hay algunos dishes En la cocina I didn't have child No tuve tiempo Para Para poner afuera Pore away Guardarlos Debe ser Si tú limpias Un poco Por mí Te pagaré un extra Gracias de nuevo Y haz como Siéntate como en tu casa Mari Ah, qué boludo Yo estoy leyendo la letra de mierda De ella Y podía leer con la E No me di cuenta Bueno Cómo dejo esto Mari Ya está Eh Ah, con la Q Que boludo A ver Tenemos Vamos a dejar la casa Así como está Después investigamos Esto Juntamos esto Día 1 No Podemos juntar muchos La heladera ¿Qué habrá? Hola Papá Mamá Quiero decir Si es perra Si no me equivoco Es perra Acá vamos Hubo un juego También indie No, no es A Playstation No sense Que El perro Bueno Hacen lo que quieren Con el perro Al final Se prendió El televisor De acuerdo ¿Fuiste vos? Ah, me siento tranquilo Teniendo un animal ahí Esto no lo puedo agarrar ¿Por qué no? ¿Fuiste vos papá? Ay Boludo Creí que estabas Creí que te había pasado algo Hola Bonito No lo puedo agarrar Si Ahí se apagó Que no me molesta Tenerlo prendido Si querés ver televisión Me hubieras avisado Todavía tengo que poner Los DJs Away Claro Quería que vaya a apagar El televisor Esta cosa Alguien se llama ¿Dónde estaba el teléfono? Acá No lo puedo agarrar No entendí un carajo Algo de la tormenta Hablaba Escucho algo Esperá Get linger A ver Jinger Quiero decir ¿Tengo que sacar al perro afuera? No sé si se refiere a eso Hola viejo No, esto no abre Eh Si No sé que tengo que hacer No entiendo inglés Drag Así funciona ¿Venís? No me da pelota ¿Qué es esto? ¿Acá? ¿No? ¿Qué es esto? Acá hay una luz Hola ¿No hay nada raro? No Eso Venga Pero si va a haber una tormenta No entiendo Ah Está haciendo lo suyo Yo no puedo salir Someone is calling Corre Corre In the sink ¿Qué sink? ¿Será acá? Sink Lo único que entiendo de sink Es de algo que se hunde In the sink Oh, voy a tener que buscar esta palabra Porque no sé ¿Qué? 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 Espera Ahora sí ¿No podés agarrar más? ¡Mucha de tu madre! Tenía que cortarse la luz Guardalo Ah, no ¿Qué boludo si es acá? Me equivoco Vení Entrá Perrito Jinger Entrá Me voy a dejar un poco de un anito Porque lo tengo muy cerca Ahora sí Me equivoco Soy un idiota Bueno Se viene una tormenta Ese es el problema El punto es que este perro Se va a volver loco Estoy casi seguro que me va a avisar Que hay un espíritu Algo raro Eso que aparece al principio Además que claro Cuando descargué el juego Ya vi la imagen De ese espectro Que aparece Juego gratuito De Itch A propósito Otra vez el televisor Debe estar diciendo Algo interesante Pero yo no entiendo nada Debe estar hablando De la tormenta Seguramente la mujer Esta Mari Murió en un accidente Algo tétrico Tuvo que haber pasado No se da la vuelta Tengo stamina Flip the brother In the basement Acá estás ¿Qué viste? ¿Qué viste? Sí, ya se ha que ir al sótano Mío Si esto me lo permite ¿Dónde estás? Vení conmigo Perrico Se me fue el perro Vení Acompáñame La puta madre Tengo que ir solo Permiso 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 Mete Find the key ¿Por qué ¿Por qué no me avisaste Antes? ¿Está que te parió? Me haces ir y venir Perrico Anda a encontrar una llave Ahora Hijo de puta Anda a encontrar No creo que esté muy alejado Debe estar con algún lugar De acá The key is in the bedroom Gracias ¿Cuál es the bedroom? ¿Qué es esto? No Esto no Lo sé Lo sé Debe ser acá No Este es el baño Este es el bedroom Pero si se cortó la luz Si acá hay luz Llave Llave Amigo No me dejas pasar Está paralítica ¿Dónde está el perro? Desapareció el perro Se supone Yo tengo que cuidar El perro Estas velas Estaban prendidas No te voy a mentir No te voy a mentir No me acuerdo Esos detalles Estamos nerviosos, ¿no? Yo sí Necesito una cerveza Nada ¿Qué es esto? hola señora qué mierda fue eso pues me di vuelta despacio entonces ya le vi la mano find and linger and leave si encuentro el perro me voy está bien inger it sounds like she's in the bedroom in the bedroom ay we even see sos un hijo de mi inside the house no pensé que tenía que empezar todo de nuevo donde mierda era la habitación ay cañita de puta madre como voy a hacer no se como voy a hacer esto no lo puedo apagar ay no pero dale si si esto me quiero agachar para que no me agarre el bicho raro esta ah ves si voy agachado es gigante parate donde era la luz de bedroom no me trago aca la concha de tomada no puedo pasar ah me va a rodear la manzana me va a rodear la manzana espera que ahora se va a recorrer por el otro lado ahi parate vamos shinger 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 where are you? it sounds like she's in the oh la puta que te pario loco dale shinger ahi estas ahi espera que tengo que ver donde esta este in the hall closet en donde esta el comedor creo es que no se si va a venir para aca ay no jajaja celosa ahi esta listo ay este boludo se traba ahi va no se que es el hall closet no se yo no me toca el baño espera claro por eso tiene estamina no 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 i'm sorry man ay espera del otro lado no se por donde encaraste yo me voy por otro lado aca me puedo esconder espera abrime 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 abrila no te puedo creer abre la puerta bolu para arriba cualquiera adiós adiós jajaja el de bathroom otra vez ah no ahora si es el baño adiós 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 vuelve que vuelve adiós 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 este es el comador este es el comador este es el comador este es el comador bueno espera que pase esta y vamos dale viejo adiós amen por que será adiós 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 ¿Qué es esto? Boludo No, esto no entiendo nada Espera No veo nada Acá, no estoy No me deja venir por acá Es que se me apago la linterna No se con que la apague O porque se me apago No, creo que tengo que Estar acá Ay, es que no veo, así no se puede ¿Dónde Era que se ponía la cosa turbia? En la cocina Eh, aunque me guío No, es que no puedo, no puedo llegar a ningún lado Así Por acá Vamos a ver No, estoy dando vueltas A ver Acá, acá Tengo que irme Eh Veamos Ah, no, acá estás A ver Encuentra una salida Por la ventana viejo Adelante Adelante Pero bueno Pero bueno, esta cosa estaba acá en la casa O quizás es Mari y nunca se fue Eh, en Por ahí era toda una trampa Pero bueno, al menos no me mataron al perro Que era lo importante Eh, pero también, también me trabé bastante Y Creo que lo empecé como unas Mmm Tres veces creo Eh, ya estaba un poco frustrado Digo, no, no lo voy a poder terminar Pero bueno Esto fue todo El juego estuvo bueno Me gustó Eh, así que bueno Gente, ya saben Si les gustó el video Comenten, diganme que les pareció a ustedes Eh, dejen su like Y suscríbanse al canal si aún no lo hicieron Gracias siempre Nos vemos la próxima Adiós